¿Qué es la generación? ¿Qué es la generación? ¿Qué es la generación? La sensación general es de estafa. No se debe de jugar con nombres clásicos y apelar a la nostalgia de los jugadores para vender un producto que no está a la altura de ese nombre y eso es desgraciadamente lo que pasó con los dos últimos Larris. Dos proyectos que renunciaron tanto al responsable de la saga, I Love We, como a su esencia como aventuras gráficas, resultando además en auténticas aberraciones sin gracia, sin carisma, sin entender lo que hacía tan entrañables las andanzas de Larry, tratando de insertar burdos minijuegos picantes para atentar las hormonas del jugador. Box Office Boost fue el segundo de estos intentos, después del muy mediocre Magna Cum Laude. Era difícil hacerlo peor, pero Box Office Boost lo consiguió ofreciendo algo que no se conformaba con ser una mala copia de la esencia de los juegos de I Love We, sino que era simple y llanamente, un mal juego, lleno de problemas casi injugable y bastante lamentable en líneas generales. Confiamos en que el remake de Land of the Loom Gelisards original con I Love We, esta vez si, supervisando, recupere para un nuevo público el carisma y humor de esta gran saga. American Maquis Presents Bad Dayla PC, Bad Dayla tenía una interesante premisa, una especie de crítica social hacia la paranoia por la seguridad y el resultado de ver a la sociedad sumida en el caos. Pero a pesar de sus buenas intenciones todo eso quedó encerrado en un juego lleno de defectos. Sus gráficos eran simples y toscos, pese a que intentaba por todos los medios tener personalidad propia con un estilo cartoon diferente, pero no lo bastante atractivo. Era un juego lineal, sin gracia, corto y sus intentos de crítica social se limitaban a una serie de burradas en forma de diálogos y situaciones absurdas como combates con hamburguesas gigantes y situaciones que más que sátira quedaban como meramente ofensivas. Un juego olvidable a todos los efectos y seguramente el peor con el celo, American Maquis, aunque en realidad, al igual que con Scrapland, ese nombre era más una promoción que una señal de que el ex de ID hubiera tenido un gran papel en el desarrollo de él. Juego, que no lo tuvo, Rogue Warrior, 360, PS3 PC, posiblemente uno de los mayores errores de Zenimax en una generación en la que ha dado un gran salto adelante como productora gracias al buen hacer de Bethesda y a la compra de estudios como Arkane e ID. Desarrollado por Rebellion, más bien terminado por ellos ya que el proyecto pertenecía originalmente a otro estudio, Rogue Warrior pretendía crear un juego de acción de toque realista, mezclando elementos de acción en primera y tercera persona con un toque de sigilo que en la práctica resultaba más bien inútil. El gran atractivo estaba supuestamente en su protagonista, Richard Marcinco con el aliciente de la voz de Mickey Rourke, una leyenda real del ejército estadounidense cuya participación en el proyecto iba a proporcionar al juego un halo de credibilidad e interés. Las intenciones quizás eran originalmente esas y el juego no es un desastre ni es incompetente en sus mecánicas, pero la triste realidad es que era un juego de dos horas, siendo generosas, una cantidad de tiempo paupérrima incluso en una generación que ha destacado por algunas campañas particularmente cortas. Pamás Inri, tampoco contaba con un multijugador o una rejugabilidad que justificara esa circunstancia, terminando así de completar un producto muy poco recomendable a su precio original. Dragon Ball Evolution, PSP que se puede decir de uno de los peores.